Hey, what's up gente? Aquí andamos en el re Si, si, si Seguimos en busca de la pinche escopeta Weyes, porque Está cabrón, ay, por cierto Nos vamos a ver en la EGS, chavos Si que ahí andaré con el Pinche Icaros, paps Si que ahí nos vemos Y... si, voy a ir mañana Solo mañana Si que, ahí nos vemos mañana En la EGS, paps Ah, se ve con la Con la ganzúa Verga, por aquí no había pasado Oh, una escopeta Escopeta estropeada, bien Maldita sea Cambio de batería LOL, así que tengo un... ¿Cómo se llama? ¿Esa madre? Se me olvidó el nombre Ah, bueno, esa madre que electrocuta a personas Un teaser, algo así se llama LOL, cogí una tinta Cogí una tinta Es que, tío, es que cogí una tinta Agarré una tinta Se me lengua la traba Más bien, agarré una tinta Vamos a ver qué pedo Pa, 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 pa Espero que este pendejo no se pare Ah, sí, bueno Tenemos que seguir en busca de la pinche De la pinche escopeta, gente Porque... Porque, este... Porque tenemos que encontrar Esta es una escopeta estropeada Así que no creo que nos sirva de mucho No creo que nos sirva de mucho Entonces, vámonos ¡Guardiaría! Pero sería muy pendejo guardarlo ahorita Digo, o sea, no llamo mucho Esa es la escopeta y regrese Bien Bien, vamos a ver Tengo lag Vamos a ver qué más hay Qué más hay Qué más hay Está cerrada La salida de una puta armadura ¡Esa pinche llave! Verga, ¿qué fue eso? Escuché uno, gente Les juro que escuché a uno Escuché el... Ahí está ¿Dónde está el hijo de puta? Se le falta que el que está en el piso Se haya levantado No Está arriba ¿Dónde está el cabrón? Ah, ya te vi, hijo de puta madre Verga, 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 verga Ven acá, güey ¡Muere! 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 Sigue vivo, ¿cierto? Llegué vivo Oh, puede que no ¿O no? ¿O sí? Sí, ah, güey Muérete, pendejo ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Oh, ya se murió! Ya se murió Vámonos Vámonos, ¿sí, no? Antes de que está cerrada La cerrada La cerrada La casco Ah, se ha abierto Ah, güey Esa manera es donde nos saca ¿A dónde nos saca? Ah, mira Lol, nos saca aquí Ok, bueno, ya sabemos ¿A dónde está esta puerta? ¿Era por aquí? No Pero necesito La pinche Necesito la pinche Este Necesito la pinche Escopeta La has abierto Abo Necesito la pinche Escopeta, gente Lol, ok Bueno, sale aquí Vamos a Vamos a ver Ah, vale Mira, gente La pinche Escopeta Y no me acuerdo Dónde mierda Está Y sí, gente En que digan Este sí La necesito Por los pinches Perros Y sí, van a decir Duri, dale Con los pinches Perros Sí, gente Los pinches Perros La necesito Porque Una Porque son bien Pinches Montoneros O sea, que yo Recuerde Me salen Como de a Tres Los hijos De puta Entonces Con la pinche Espeuta Me van a abusar A menos De que agarre Mi inventario Vacíe todo Me deje la pistola Y me traiga Todas las pinches Hierbas Sabidas Y por haber Que tampoco No se me da mala idea Pero creo que Creo que la escopeta Está Está en una De esas puertas O sea, no sé si se acuerdan Que en una parte Como que se empieza A caer Bueno, no a caer Sino a bajar el techo Y Te salva Barry Te salva el Barry Bueno, vamos Seguimos investigando Debe estar por aquí Ah, huevo Debe estar por aquí La pinche La pinche escopeta Ya encontré una la escopeta Y avanza más Un poquito más Oh, hijo de puta Se paró otra vez Y wey, no más No se muere Paso y paso Por aquí no se muere Por aquí no es Me carne Es por la Verga Peche Somi Me la Bueno Tráemele al piso A huevo A la mierda No me importa Si no estás muerto Yo seguiré Mi camino Sino porque Ya casi no tengo balas What the fuck Espero que se vuelvan Si apare Estilo The Walking Dead Ya se viene La nueva temporada Gente Ya se viene Una temporada Pabs De The Walking Dead Gente What the fuck Es eso ¿Son cuervos? ¿O qué mierda? No Son cuervos Dejen recargos Si, si, si A huevo Porque puede pasar Alguna estupidez Por ahí No mames No había cuervos Ahí Ok, bueno Sigamos con la escopeta Mientras no pasa algo Pendejo Y mientras los pinches Cuervos no me ataquen No hay ningún problema Por aquí no es Puta madre Me carga la verga Por aquí no es Gente Por aquí no es Por aquí salí Aquí va lo de la flecha No Maldita cámara Con una mierda Creo que Ya me perdí Señores Ya me perdí Verga Por donde es Wey No espero que los pinches Cuervos No Me ataquen Nada Se supone que hay un cuervo Ahí adentro Es una jaula enorme Dentro Y un cuervo muerto No Mientras no se les ocurra Hacer una Estupidez No Así que Corramos 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 ¿Dónde está la pinche escopeta Gente? No la encuentro No la pinches Encuentro ¿El güey de aquí Seguirá vivo? Bueno No sé No la pinches Investigar Así que Vámonos ¿Dónde estará Gente? ¿Dónde estará La pinche Escopeta Paps? Ay Y Pueden seguir Haciendo sus preguntas ¿Eh? Ustedes hagan sus preguntas Como les dije En el video pasado En cualquier video Se hagan las preguntas De preferencia Solamente en uno Pues Para que no Desaltan Otras de video Pero ustedes Hagan sus preguntas La cualquiera Por ejemplo Ayer ya me hicieron Una pregunta En Facebook Y Les digo Recuerden que Pues Pueden ser preguntas En Facebook Y en Twitter Así que O sea Aquí abajo Les tendré Mi Facebook Y mi Twitter Así que Pues Ahí hagan sus preguntas Para otro video Con respuestas Verga Creo que es por aquí Creo Si ya huevos por aquí Si ya huevos por aquí Había pasado por aquí Había pasado por aquí ¿Se acuerdan? Verga 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 Es por aquí Me caga que Gil Salga de frente Por allá no es Por allá es un jardín Sí, sí, sí No, no, no No he pasado esta puerta Creo que es aquí Gente Ojalá que sea aquí No Este es el puto baño Me cara A la mierda Creo que aquí había Un cuchillito Sí, que cosa Allá abajo ¿De qué pones? ¿Lol? No me acordaba de esto ¡Verga! ¡Lol! Ok, ok, ok Solo espero que Gil Lo mate la cinemática Porque solo tengo Diez balas Y no encontré La escopeta Y me estoy quedando Sin munición Gente Entonces no quiero Morir Morir No es el evento Neta no quiero Que me maten Porque acuérdense Que solamente La última vez Que guardamos Fue hasta La otra puerta ¡Lol! Vamos a coger El cuchillito El cuchillito El cuchillito Ah, no, miren Tengo ahí el Voy a dejar El pinche El tisero Neta, gente Espero que ¡Ay, Dios! Solo tengo Diez balas No tengo Diez balas Bien, entonces Aquí no es Este es el pinche Baño Entonces debe Estar por aquí Por aquí No es Por aquí Ya pasamos Igual ya es Esta puerta A huevo Que sea esta puerta Porque ya no tengo Balas Nada de balas Lo que se llama Nada, gente Lo que se llama Nada A huevo Si es aquí Yay Ay, a huevo Es aquí, gente Es pinches Aquí A huevo No tengo la escopeta Ahí está la puta escopeta Tenemos que guardar Sí, sí, sí Es importante A huevo Coger la escopeta Ahora sí Ah, huevo A huevo A huevo Llevar Claro que sí Claro que sí Ya me siento Poderoso A huevo Así que ya puedo Luchar Ah, no, verdad No, sí, gente Ya, ya, ya Tenemos una pinche escopeta Tenemos Potencia ¿Cómo, cómo, cómo Si potencia de poder No, cómo se llama Si tenemos Potencia de fuego Ya tenemos Ya una Bonita escopeta La puerta Ahora la voy a salir De aquí No quiero La puerta Vamos a abrir La puerta La puerta Vamos a abrir Que rando ¿Qué caso de que Barry Estaba ahí? ¡Vaya huevo! La transición de la puerta Huevo Tiene que ser como sea Si vas volando Te saca la transición De la puerta Volando ¿Estás arrastrando? Güey, no mames Qué cagado Bueno, ya tenemos Escopeta Ya podemos ir Por la otra llave Se me antojó Un sándwich Gracias Pero Barry ¿No dijiste que Estabas regresar A la sala de almacenamiento Para encontrar otras claves? Estoy feliz No, pero ¿Por qué estás aquí? Hace algo que quería A ver De todas formas Deberíamos ir A la escopeta Y a ver Qué nos sale Gracias Barry Ni tan Madres Entonces hay que ver Qué 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 Sigue Bien Ahora tenemos Que correr A guardar Yay Un logro Todo un caballero A huevo Todo un caballero El pinche Barry Este es Este es esta piolas 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 Tenemos que guardar Tenemos que Tenemos que ser cautelosos Gente Porque si son una pendejada Y nos matan Ya valido Verga Por favor Que no se haga nada Verga Pinche perro Pinche perro Pinche perro Maldito Mierga Mi madres Otra Otra Madres 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 Hijo de puta Ok Tú ya No me estoy molestando Mi pedo Mi pedo Mi pedo Mi pedo Venga ese puto Hijo de su puta madre Deja de hacer esas pendejadas A huevo Ah Pinches perros Eh Neta Me voy a poner la escopeta Porque ya no tengo Ya no tengo nada de balas Gente Nada de balas No mames Nada de balas Wey Espero que no me haga Ningún pinche zombie Me voy a poner el pinche spray Tengo que llegar a guardar Ya Vamos al comedor Gente Vamos al comedor Rápido 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 Hola Aquí no puedes printear Oh Jill ¿Tienes buenas noticias? De suerte Porque me serían dos pinches perros Cabrón No puedo decir que sea más segura aquí Deberíamos asegurar nuestra ruta Primero Deberíamos asegurar nuestra ruta Hay que ser una puerta en algún lugar De acuerdo Vamos a dividir Nos vemos Hasta luego Chao A la Jill ahí estaba bonita Bueno sigue siendo bonita Pero después ya la pusieron como güera oxigenada Entonces quién sabe qué pedo No sé por qué Parece que Wesker le cambió el color de cabello No sé Ahí para los que hay en color R5 Entonces es como ¿Qué le pasó allí? A huevo vamos a guardar ¡Oh! ¡Sí! A huevo gente Pues ya Guardamos Estamos a salvo Vamos a guardar en la maquinita Y pues les digo Hagan ahí Sus preguntas Pero vuelven a hacer un video Con las respuestas Y bueno pues Soy Ryu Hasta la próxima Disfruten el rey Y los pequeños sustos que me sacan Ha 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 ¡Gracias!